Pero que tal mi gente linda, acá estamos con otro video más, en esta ocasión tenemos 3 palets de Macy's, lo prometido es deuda. Ya saben que les dije que les iba a sacar un video de producto de Macy's, todo nuevo, todo directo desde el distribuidor que es Macy's. Estas 3 palets son de electrónicos, son nuevas, vamos a abrir caja por caja, vamos a ver que trae y eventualmente en un video en el futuro vamos a poner todas las instrucciones de paso a paso como comprar estas palets directamente del distribuidor. Así que vámonos. Sale, vamos a empezar con la primer palet rápidamente, que no tenemos tiempo que perder. Ahí está la paletita de Macy's, la primer palet de Macy's, vamos a ver que trae rápidamente. Uy, esta está pesada, esta está pesadita. Sin cortarnos la mano, por favor. Espero que puedan apreciar ahí, trae un montón de... Ah, coño. Esto dice, es un stretch recovery kit, es como para hacer calentamientos, ahí está. Hacer calentamientos. Los precios los podemos revisar en un rato, sale. Acá trae... Dos, cuatro, cinco, tres, seis productos. Ahí está, no viene el precio acá. No, no trae precio. Ok, empezamos bien. Nuevo, ahí está. Mira qué bellezas. Ay, ay, ay. Mira qué bellezas. Es como recibir a Santa Claus, ¿verdad? El precio, 40 dólares de descuento. Estaba original de 80 dólares. Ahí está. Es un helicóptero a control remoto. A control remoto el helicóptero. Ahí está. Ahí está otro. Ahí está otro. Ahí está, tres helicópteros. Y acá están unos audífonos de 70 dólares. Elite Touch. Audífonos de 70 dólares. Ahí está. Bluetooth Brookstone. Ahí está. No que no. Ahí está. Lo primero de electrónico. ¡Vámonos! Pequeña. Probablemente las pequeñas vienen las cosas mejores, ¿no? Probablemente. Miren. Y es cierto. Acá está una bocina. LED Wireless Speaker. De las que son inalámbricas. Nuevecita, ¿eh? Nuevecita. El precio, vamos a ver si lo trae. No trae precio. Pero quiero pensar que son unos 60, 70 dólares. Ahí está la bocinita. Muy buena. Cosas de electrónicos. ¿Agarramos otra o qué? Headphones. Ahí vienen headphones. Dice que son headphones. Vamos a ver. Todo esto es nuevo, mi gente. Todo esto es nuevecito de Macy's. Nuevecito. Después vamos a comprar ropa de Macy's. Ahí están los audífonos para niña. Cat headphones. Light up. Muy bonitos, ¿eh? Muy bonitos. Ahora que se acerca la Navidad. Están hermosísimos. Trae uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Esto creo que es un solo artículo dentro de esta caja. Creo que es un solo artículo. Estos son micrófonos. Dice karaoke. Micrófono y bocina. Ahí está. Sirve para YouTube, karaoke, para Google Play, App Store. El precio regular de tienda son de 50 dólares. Ok. 50 dólares precio regular de la tienda. Trae. En mi gusto, demasiado. Trae. 40, 56 micrófonos. Miren. Más bellezas. Ay, qué ricura. Este es un kit para videojuegos. Creo que sí. Sí, es para videojuegos. Para esas gentes que les gusta. Para esos niños, muchachos, jóvenes, adultos que les gustan mucho los videojuegos. Este es un set completo. Con audífonos. Trae esto para el teléfono. Bueno, es un set completito de gaming. Acá está otro más pequeño. Ahí está. Entonces trae bastantes sets de videojuegos. Ya. Ahí están los sets de videojuegos nuevecitos. Esto estoy pronosticando de que se venda muy bien. Especialmente ahora que ya viene la Navidad. Olvídate. Se va a vender como pan caliente. Estas son más cosas de hacer ejercicio. Para aquellas personas que les gusta ejercicio. Ahí están. Bastantes cosas de ejercicio. Así que esto también se vende. Ya viene el 2023. Mucha gente se pone en la mente. Bajar de peso. O se pone como meta más bien dicho. Bajar de peso. Y eso es lo que hace que las ventas se disparen. Ahí están. Estos están bonitos. Vamos solamente a ver los precios en eBay o en Amazon. Porque esto también lo puedo vender en Amazon. Tengo tienda de Amazon también. Pero si no lo saben ya voy a poner mi tienda de Amazon. En la descripción de abajo. Para el que quiera comprarme de Amazon. Ahí está. Ah miren este set de baterías. Wow. Qué bonito. Set de baterías. Bueno es como un set de baterías. Pero no es la batería en sí. Es como un tipo piano. Pero es en un tipo tablita. Algo así. Ustedes me entienden. Ustedes me entienden mi idioma. Pues esta subasta fue comprada como tres palets de electrónica. Electrónicos. Estoy sorprendido por todo el producto que me llegó. En realidad no. Esperaba un poquito más. Esperaba un poquito mejores cosas. Así me salieron bocinas Bluetooth. Me salieron algunas sets de batería ahí. Salieron sets de controles. De audífonos. De cargadores. Salieron tres. Así como estos helicópteros. Con control remoto. Audífonos. Bastantes micrófonos. Estos. Llegaron muchos micrófonos. Micrófonos speaker. Como para karaoke. Llegaron bastantes de esos. Como cien yo creo. Bastantes. Estos los helicópteros a control remoto. Llegó a bastante cosas. Como para fitness. Como para hacer ejercicio. Estos sets están caros. Ahí está el precio de tienda de. Ay coño. Cien dólares. Llegaron bastantes de esos también. Se venden. Sí. Yo creo que sí se venden. Más ahora que ya viene año nuevo. Mucha gente quiere estar en. En forma. O se. O se pone en mente. Se fija en mente. Bajar de peso para el nuevo año. Comprar esas cosas. Yo creo que sí se venden. Ahí están otra vez. Los. Los juegos de. Los mats. Como para yoga. No sé. Pero obviamente. Yo esperaba un poquito. Mejores cosas. No sé. Aunque sabía exactamente. Lo que venía. Y esperaba mejores cosas. En la. En mi cabeza. Cuánto me salió. Cada producto. Cada producto. Me salió. Ya con todo. Y envío. Puesto. Hasta la puerta. De mi casa. Cada producto. Por siete dólares. Cada producto. Entonces. Si a siete dólares. Esto. Es un libro. Así como siete dólares. También. Los. Los juegos de. De fitness. Que supuestamente son. Son. Cien. Cien dólares. Cada uno. Siete dólares. También. Este libro. Nada más. En Macy's. Dice. Supuestamente. Que. El valor regular. Es de catorce dólares. Valor regular. Bastantes juegos de mesa. También. Pero ahora. Otra vez. Siete dólares. Cada producto. Ya puesto hasta la casa. Ok. Estos juegos de mesa. Por ejemplo. Vamos a ver cuánto cuesta. Este juego de mesa. Que está acá. Todo eso. Ya está descontado. Porque no se. No salía. En la tienda Macy's. Entonces. Ya le habían. Puesto descuento. Pero. Nos vamos a. A ir con el precio. Vale. Precio original. Cuarenta dólares. Entonces. Salió por siete dólares. Y el precio original. Era de cuarenta dólares. Mucha cosa de eso. También salió. Para hacer ejercicio. Fitness. Ahí está. Precio original. Cuarenta y seis dólares. Siete dólares. Ok. Entonces. Salieron bastantes. Sets. Así como de audífono. Para niños. También. Salieron bastantes. Ahí está la caja. La caja grande. Precio original. Otra vez. De. Ahí. Enfócate. Por favor. Treinta y nueve. Nueventa y nueve. Cuarenta dólares. Ok. Ese set. Que es como audífono. Trae bocinas. También. Es Bluetooth. Headphone. And Speaker. Entonces. Es un set. De audífonos. Bluetooth. Y la. La bocina. También. Que es Bluetooth. Ok. El precio regular. De la tienda. Estaba. Se estaba viendo. Por treinta y nueve. Nueve. Y lo descontaron. Hasta. Cuánto dice. Nueve. Nueve. Hasta diez dólares. Lo descontaron. Esto estaba. A diez dólares. De descuento. Pero. El precio general. Era de cuarenta dólares. Ok. No he revisado el precio. Cuánto se vende en eBay. Y en Amazon. Pero. Quiero suponer. Que se vende por unos. Treinta dólares. Próximamente. Ok. Entonces. Yo tomo el riesgo. Comprando estos pallets. Ahí está. Conviene. No conviene. Ah. Yo creo que sí. El dinero está ahí. Las cosas finas. Si salen. Los audífonos. Si salen. A los juegos de mesa. Si salen. No lo sacan a Estados Unidos. Toda esta mercancía. Si. Si se mueve. No voy a decir que no. Sirve para exportar a otros países. Lo dudo mucho. Para otros países. Probablemente. Los audífonos. O cosas así. O los. A todo lo que tiene un poquito más. Más de valor. Pero cosas finas. Para exportar a otros países. No lo creo. Ok. Entonces. Yo tomo el riesgo. Comprando estos pallets. Y les proporciono la información. La próxima semana. Vamos a comprar. Una pallet de Macy's. De bitucería. Y después vamos a comprar. Otra de ropa. A ver qué tal nos va. Subimos el video. Y ya me los puedo decir. Saben que convienen o no convienen. Ahora. Estos que se venden como por electrónica. Espera un poquito más. El precio. Digo. No está nada mal. Siete dólares por. Por pieza. Por todo lo que viene. Por cada pieza que viene. No está nada mal. Ahora. Espera un poquito más. Claro que sí. Pero bueno. Ahí está. Como ya saben. Yo tomo el riesgo. Y ustedes. Ven. Lo. Lo positivo. Y lo negativo. De. De comprar. Estas pallets. Ok. Entonces. Solo. Solo lo que les pido. Ya saben que es. Es un like. Un subscribe. Y sus comentarios. En la parte de abajo. A ver qué opinan de estas pallets. Macy's. Ok. Eso sí. Todo es nuevo. De estas pallets. Todo es absolutamente nuevo. Nada es usado. O nada es regresado. Y bueno. Antes de despedirnos de este video. Quería mostrarles. Que algunas cosas. Las empecé a subir a mi cuenta de eBay. Hace algunos minutitos. Les pueden dar cuenta. Ahí tengo. Algunos sets de cargadores. Para controles Xbox. Para que se den cuenta. De los precios que estoy utilizando. Para estos artículos. Que estoy subiendo a eBay. 24 dólares. A un. Una luz inteligente. Que venía. Y también. 26 dólares. Me salieron dos artículos. Me salieron los audífonos inalámbricos. 24.99. 28 dólares. Por un cargador. De controles. De Nintendo Switch. Headphones. Lo que son los audífonos. Para. Para este videojuegos. Xbox. 59 dólares. Me salieron. Tres diferentes. Bolsas para. Nintendo Switch. Me salieron 23. 30 dólares. Si no se han dado cuenta. ¿Dónde está el precio? Los precios están acá. Acá está el precio. Ok. Acá está el precio. Ahí están los precios. Vale. Acá está otro set de. De videojuegos. De audífonos. Para videojuegos. Audífonos. Cargadores. Controles. Y todo eso. 50 dólares. El precio de tienda. Es aproximadamente 90 dólares. Entonces. La mayoría de cosas. Que salió de la pal. De EBS. Está vendiendo. Como aproximadamente. 50% de descuento. En eBay. Ok. No he tenido el tiempo. De ver en Amazon. Pero. Ahí están los precios. Ok. Ahí está otro. Este es como para. PlayStation. PlayStation. 52. 52. 99. Salió un 10. Ahí están 11. De los sets. De batería. Que son como. Tablitas de batería. Los audífonos. Para niña. Entre. Otras. Cosas. Ok. Ok. Y déjenles muestro. Algo rapidito. Esto lo subí hace unas. Cuantas horas. Las. 8. Unas 8 horas. Yo creo. Acá están los. Los micrófonos. Para karaoke. 24 dólares. Cada uno se está vendiendo. En eBay. 24 dólares. Se está vendiendo en eBay. Y. Me salieron. 92. Piezas. De esos. Micrófonos. 92. Ok. Ah. Vámonos. Otra vez. Reitero. Hace aproximadamente. 8 horas. Empecé a subir esto. Ok. Aproximadamente. 8 horas. Acá está. Algo vendido. Ya. De lo que subí. Ok. En helicóptero. Se vendió. Por cuánto. Por 70 dólares. ¿Cuánto pagué por esto? 7 dólares. Ahí está. Ya pagó el comprador. El comprador. 0,5. Dice. Que tengo que enviarlo. Eh. Ah. Más tardar. Octubre 11. Ok. 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 fotos que yo subí de el helicóptero así es como lo subí ya se vendió en menos de en menos de 10-12 horas un artículo otra vez por este artículo me salió por 7 dólares se está vendiendo por 70 dólares, menos el envío por supuesto, que sería como unos 10 dólares ok, entonces muchas gracias por ver el video, suscríbanse ponganle like, nos vemos en el próximo video espero que sea de ropa de Macy's o de vitucería de Macy's muchas gracias por ver este video nos vemos